Buenas noches Valeria, si es realmente incertidumbre lo que aún se continúa viviendo aquí en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, hay aún pasajeros que continúan varados sin tener una respuesta sobre cuándo van a poder abordar un avión con destino a el lugar donde tenían que viajar. ¿Qué tal? Buenas noches, continúan con malestar aquí lamentablemente. Sí, muchísimo, o sea, esto es un nightmare, sí, está terrible, le estaba diciendo a la anterior periodista que arriba la gente grita, o sea, la verdad, nosotros venimos de Florida y no había escuchado así una revolución de hace mucho tiempo. Lamentamos mucho que ustedes se lleven también esta imagen del Perú, cuénteme usted, ¿es la primera vez que está aquí en nuestro país? No, es la segunda vez, pero estaba diciendo a Perú no vuelvo en un buen tiempo. ¿Esa es la decisión drástica que usted ha tomado? Sí, porque el aeropuerto es un caos, o sea, no dan solución, sino la gente grita y nos dieron, sí, para comer, nos dieron, pero nosotros necesitamos es volar. Yo tengo a mi hija ya en Cusco, me está esperando, y las otras personas del grupo, y pues realmente estamos aquí. Es lamentable realmente, Marlo, pregúntale cuántas horas, cuántas horas va en el aeropuerto esperando, pregúntale por favor. Desde las nueve de la mañana de hoy. Desde las nueve de la mañana. Miren, es lamentable realmente que los extranjeros, que los turistas se lleven esta imagen, y duele realmente escuchar que una persona que había venido con un ánimo de conocer, de ver a su hija que estaba en Cusco, pues diga que no regresa al Perú en muchísimo tiempo. ¿Cómo es posible que nuestro aeropuerto, de esta imagen, el aeropuerto internacional que tenemos, la primera puerta para recibirlos, de una imagen de esta manera? Somos vergüenza internacional. El avión de Iberia que estaba parado en Pisco, el aeropuerto alterno, los pilotos, la tripulación está ahí más de 27 horas. Y los pilotos y las tripulaciones, para que sepan un poco, tienen un tiempo de duty que tienen que cumplir. Ahí se está afectando directamente también con la seguridad del vuelo. Y la seguridad es lo primordial cuando se habla de aviación. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tienen toda la infraestructura necesaria para poder darles la seguridad a los pasajeros y a las tripulaciones? Y al ser un aeropuerto alterno, ¿cómo no va a tener todo lo necesario? Es realmente indignante lo que ha sucedido el día de ayer y el día de hoy. Pero uno de los pasajeros, a las personas que también ha sido afectada, ha sido nuestra querida Andrea Arana. Ella se fue a disfrutar de un fin de semana a Pucalpa y hasta ahora no ha regresado porque no ha podido tomar ese vuelo. Andrea, estamos conectados contigo. Andrea está en el aeropuerto de Pucalpa. Cuéntanos un poquito qué es lo que se está viviendo allá y hace cuánto estás esperando tu vuelo, Andrea. Buenas noches, Valeria. Buenas noches a todos los que están enlazados en estos momentos. Esta es la realidad, lo que se vive en el aeropuerto de Pucalpa. En estos momentos acaban de cancelar por tercera vez el vuelo de retorno a Lima. Todos nosotros teníamos el vuelo para el día de ayer a las 8, perdón, para el día de ayer a las 10 y 45 de la noche. Nos programaron para hoy 8 y media de la noche. Posterior a ello a las 9 de la noche. Lo pasaron para las 10 y media de la noche. Y en estos momentos acaban de cancelar el vuelo. Todas estas personas han estado en la sala de embarque desde las 6 y 30 de la tarde. Dicen que a muchos de ellos les dieron un poco de alimento para que puedan seguir pasando las horas. Pero ya son prácticamente las 11 y pico de la noche. Muchos de ellos no tienen en dónde pasar la noche. El presupuesto que era para un fin de semana ya se alargó a dos días. Acaban de cancelar el vuelo y lo están reprogramando para el día de mañana. ¿A qué hora va a ser esa reprogramación? Muchas personas tienen acá desde las 4 de la tarde. Desde las 4 de la tarde todos debimos estar acá y mucho más. Hay señores que tienen más horas aquí. ¿Qué nos dicen? Que no es culpa de ellos porque como Corpa, que es el que ha sido el del problema y no las aerolíneas, que ellos no pueden hacer nada más que reprogramar y reprogramar el vuelo. Nos acaban de cancelar el vuelo. ¿Para qué hora me voy a poder embarcar mañana? No lo sé. Tengo entendido que en mi vuelo habían 140 personas. Aquí están. Aquí estamos todas esperando embarcarnos. Muchos de ellos vinieron por placer al igual que yo, tan solo para pasar el fin de semana. Muchos por trabajo. Muchos de ellos tienen muchas cosas que hacer en Lima. Muchos de ellos necesitan llegar a citas médicas. Hay personas que necesitan llegar a su destino y no pueden. Todos nosotros estamos varados. No podemos tomar otro vuelo. Se ve que venden vuelos. Compras el vuelo. No te puedes embarcar. En nuestro caso, para poder salir de Pucallpa, un avión tiene que llegar de Lima. Y el avión que debería haber llegado a Pucallpa el día de hoy, desde temprano, no ha salido. O sea que en Lima la gente que tenía que llegar a Pucallpa está muchísimas más horas. Inclusive, imagínate. Sí, es realmente un caos lo que ha sucedido. Y se entiende también la indignación de los pasajeros, en tu caso también, de toda tu familia, con las aerolíneas. Pero también hay que pedirle al público que tenga paciencia con las aerolíneas. Porque en realidad es una circunstancia que escapa de las manos de ellos. Ellos no pueden hacer más por todo el caos que ha sucedido. Andrea. Valeria. Cuéntame, cuéntame. Me acaban de comunicar, nos acaban de comunicar que ni siquiera hay pasajes para mañana para nosotros. Imagínate, ¿qué hacemos? Ni siquiera hay pasajes para mañana. Estamos actualizando el sistema. Estamos aquí en el aeropuerto y no tengo cómo embarcarme. Y si no tengo a dónde ir, me voy a quedar acá 48 horas ya en el aeropuerto. Con el tercer día serían 72. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un exceso de situaciones en las que realmente se escapa de nuestras manos. Y muchas de estas personas, muchos de ellos no tienen a dónde ir. Vinieron por placer de la misma manera, igual que yo, a pasar un fin de semana. Y esto ya se ha convertido en un caos, ¿no? Mucha gente tiene que llegar a su destino. Sí, definitivamente es un caos todo lo que está sucediendo. Pero si ya te quedas 48 horas ya en bus nomás te vienes, Andrea. Porque te tenemos que tener acá, de todas maneras. Valeria, los buses han colapsado de los pasajes que han disparado de 500 soles en adelante. ¿Y cuánto dura el tránsito hasta Lima? Usualmente serían 17 horas, 18 horas. Pero con la cantidad de flujos que hay, son muchas horas más. Entonces, realmente la situación no es para nada favorable. Es una situación bastante complicada. Miren la cantidad de personas que son. Cada vez son más, cada vez son más. La gente está muy molesta por allá. Las señoras quisieran dar su descargo también. Hay personas que realmente no le están pasando nada bien. Y bueno, es una situación bastante complicada y lamentable, ¿no? Totalmente. Sí, sí entendemos. Pero ya pasaron muchas horas. Totalmente. Es súper comprensible la indignación de todos los pasajeros con lo que está sucediendo. Nadie se imaginaba que su presupuesto podría llegar a sobrepasar un día, dos días. Porque en realidad las aerolíneas no, estoy segura, si están obligadas a cubrir estos gastos por el mismo motivo de que no ha sido una falla de sus aviones o de su tripulación o de su aerolínea. Entonces, queremos escuchar también, veo que ahí estás con pasajeros que están indignados y quieren contar su testimonio también. ¿Qué más es esto? Sí, mira, acá me encuentro con una señora. ¿Cuál es su nombre? Nancy. Nancy. Señora Nancy, ¿usted hace cuánto que vino Bucalpa? Ya. El fin de semana. Fin de semana. Y desde cuándo ha intentado poder retornar a Lima, al igual que nosotros? Desde ayer, en la noche. Claro, estamos así. Eso, digamos, que vuelva a las ocho y media. Ajá. Lo hemos dicho ocho y media. ¿Onto? Yo le dicen que no. Yo tengo mi hijo, yo el fin de semana viene para acá. ¿Cuál es su hijo? ¿Quién es su hijo? Esta es una burla para nosotros. Sí, realmente es bastante complicado, le entendemos. Estamos en exactamente la misma situación. Somos 140 personas las que estamos en este avión y que ni siquiera nos han informado, al menos por el aplicativo, que ni siquiera hay vuelos para mañana. Entonces, ¿qué hacemos? De verdad que es una situación complicada, Valeria, en la que vimos cientos de personas. Miren, la cola es inmensa, va hasta el fondo. Si pueden mostrar, la cola va hasta el fondo. Entonces, es una situación bastante complicada. Gracias, señora. Esperamos realmente que usted y yo podamos embarcarnos. O sea, miren, miren cómo estamos. Así es. Y lamentablemente van a tener que esperar más hasta que esos vuelos se reprogramen, porque como les estaba comentando, las tripulaciones tienen un tiempo de descanso que tienen que cumplir. No se trata de que lleguen a Lima y agarren el siguiente vuelo y el siguiente avión. Y además, todo esto recae en el estado, porque esa segunda pista de aterrizaje no estaba operativa, o estuvo operativa un tiempo, pero no se pudo activar apenas ocurrió el cortocircuito de las luces de la primera pista de aterrizaje. Son muchas preguntas y una cadena de errores que ellos han tenido que prever desde un inicio. Los aeropuertos alternos, el de Pisco, el de Trujillo, colapsando porque solamente abarcan en el espacio de la plataforma dos, tres aviones máximo. En Pisco, nueve, diez aviones máximo, pero aún así colapsó también. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no tenemos la infraestructura necesaria para poder ser un aeropuerto de primera y poder tener un plan de contingencia que abarque todos estos datos? O sea, de verdad que es indignante cómo es que esa pista de aterrizaje, la segunda, que ha costado millones de dólares en realizarse, ¿por qué no está operativa? De verdad que es una indignación total. Marlo, continuamos contigo en el aeropuerto. Por favor, quiero saber, las personas que están ahí, ¿les han dado alguna respuesta? ¿Van a tener dónde dormir esta noche? ¿Algún reembolso se les ha dado, se les ha programado? ¿Para cuándo? Así, lo cierto es que hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hasta el momento el presidente de Corpac se presentó esta tarde en el Congreso de la República y reforzó la idea de que se trataba de un evento fortuito. Sin embargo, los pasajeros que continúan aquí varados por horas están en la incertidumbre, estamos con el señor Carlos, por ejemplo, él es un ciudadano colombiano que visitaba por primera vez el Perú. Hoy es su cumpleaños y él está aquí varado, sin saber cuándo va a poder continuar con su viaje, caballero. Lamentablemente le toca atravesar esta fecha importante para usted en esta situación. Y con mi esposa, mi esposa está allá en Cusco, a mí no me pusieron en el mismo avión. ¿Y era un viaje justamente para celebrar su cumpleaños? Para celebrar el cumpleaños, para celebrar todo. Teníamos 14 personas y lamentablemente no se sabe si mañana hay seguridad, pero nosotros tenemos un viaje a Machu Picchu el miércoles. Confiando en el señor vamos a poder hacerlo. ¿Cuánto habían invertido para realizar este viaje, caballero? No, es como casi unos 2 mil dólares, yo creo. ¿Por persona? Sí. Ahora, en este caso, ¿le han dado alguna respuesta? ¿Se va a poder reprogramar? ¿Para cuándo sería? No han dicho nada, han dicho que todos lo van a manejar por el web y no han mandado, ni siquiera habían mandado la actualización de que había sido cancelada. Bueno, lamentamos mucho la situación que usted está pasando. Igual, desearle un feliz cumpleaños en medio de esta situación. Al menos ellos están aquí, pero sin embargo, así como él, hay muchas personas, incluso hay bastante incertidumbre aquí. Así es, Marlo.